Buenas tardes, mi nombre es Marisalí Zubazua, soy el consejero delegado de Raíz Soto y soy el responsable del módulo de creatividad. Mi módulo se basa básicamente en dos escenarios, una es en tratar de añadirle piel a toda la visión de negocio que hemos ido desarrollando a lo largo del máster, en la cual en esa piel intentamos buscar la personalidad, la diferencia y la esencia que haga que lo que hacemos nosotros sea perfectamente diferenciado respecto a otros potenciales competidores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un poquito de teoría, muy poquita y sobre todo poniendo en práctica. Creo que la mejor fórmula de aprender creatividad es viviéndola y lo que vamos a hacer es un taller de toda la semana en la cual vamos a desarrollar nuestras aptitudes a través de un trabajo práctico, de un proyecto real en concreto y ahí nos deberemos enfrentar a seis diferentes sprints que no hay peor estrés que enfrentarse a una hoja en blanco y decir, venga, tengamos una idea nueva, brillante y maravillosa. Hasta aquí, toda la semana y espero que os veráis. Gracias.